Después de que los comerciantes del Parque Infantil dieran a conocer su inconformismo ante las cámaras de enlace de noticias por la ubicación de uno de los postes de alumbrado público que se encontraba en medio del letrero Yo Amo Barranca Bermeja, esto impedía que la comunidad disfrutara de una buena foto y de una mejor visibilización del monumento. Esta denuncia fueron escuchadas y este será retirado por parte de Iluminaciones Yariguíes. Vimos como a Iluminaciones Yariguíes se le hizo una solicitud en torno a un posta que nos estaba incomodando en la toma de fotos manifestado por la misma comunidad que llegaba a diario a tomarse las fotos y con alegría y se cumplió en el tiempo menos posible, pero bueno, que grato es encontrar respuestas a solicitudes de la comunidad. Posterior a la inauguración de nuestro aviso emblemático, se vio la necesidad que el posta no nos hayamos percatado, que el posta estaba incomodando la toma de las fotos, entonces se le hizo la solicitud al ingeniero Mariano Otero como director y a los funcionarios y a la vista que ayer, antes de ayer por la tarde vinieron prestos y hoy gozamos ya de un alumbrado pleno. Para los comerciantes esto ayuda a que la comunidad pueda disfrutar de un espacio que se ha ganado la admiración de los barranqueños como de personas que llegan de visita a disfrutar de este lugar y compartir en familia y amigos. De pronto como comunidad aspiramos a que el parque tenga mucha más iluminación para la presencia de las familias en el parque, pero bueno, muchas gracias y se da la oportunidad para agradecerle ese gesto de buena administración. Esperamos que la comunidad y la población en general corresponda a ese buen inicio que tenemos de hacer las cosas por Barrancarmeja, lo que amamos debemos manifestarlo en hechos. En los próximos días será retirado este poste y la comunidad podrá compartir de un buen momento en familia y tomarse la foto del recuerdo con una mejor panorámica.